Me encanta cómo entrenamos cada tarde en Viva Gym. Lo que está haciendo este chico son oblicuos, abdominales. Exacto. En esta zona, en este suelo rojo, como podéis ver, los clientes pueden utilizar para hacer sus propios entrenamientos todo el material que tenemos, que podéis ver, que es bastante completo. Desde entrenamiento funcional, que también lo hacemos en dirigidas, con nuestras clases de Viva Fit, que por cierto ahora empieza una liga a nivel nacional entre todos los clubes de España. Esto es totalmente innovador. Sí, sí, la verdad es que sí. También tenemos sesiones como esta, que es trabajo de glúteos en Viva Glúteos, o Viva Latino, donde durante media horita están bailando. También tenemos clases de abdominales prácticamente a cada hora, trabajo en TRX. Y como veis, con este material podemos hacer cualquier tipo de entrenamiento. Tenemos aquí una chica dándole al saco. Se entrena fuerte todos los días. Maravillosa. Esta es la zona funcional. Se llama así. Ya te comento, se puede utilizar tanto para entrenamientos personales como entrenamientos en sesiones grupales. Los usuarios, de hecho, también lo usan a modus propios. Tenemos derecho, bueno, más que derecho, que suena un poco extraño, tenemos la opción de disfrutar de 15 minutos de abdominales. De abdominales dirigidas prácticamente a cada hora del día. Hay que pensar desde las 6 de la mañana que está abierto hasta las 12 de la noche las de abdominales que se hacen aquí, en este suelo. Aquí trabajamos de 6 de la mañana a 12 de la noche y festivos de 8 de la mañana a 9 de la noche. No tenemos excusas para poder disfrutar. No la hay, no la hay. Aquí eso de que tengo niños o trabajo mucho, no hay excusa. Hay que entrenar. Viva Gym se encuentra en Sevilla, en Los Remedios, avenida de República Argentina, perpendicular a la vuelta de McDonald's, no tiene pérdida. Viva Gym y la página web es vivagym.es para cualquier tipo de dato o información. ¿Qué están haciendo ahora? Pues están haciendo una sesión para piernas, más enfocada a los glúteos. ¿Ves? Con el apoyo de la espalda en la fútbol, si no se nos cae nadie, pues tienen mayor estabilidad. Es muy complicado, Maida. Te lo digo porque a mí como manzanera, manzana de eva, me gustaría probarlo. No, porque realmente tenemos unos técnicos muy competentes y saben explicarte perfectamente. Por ejemplo, de esta manera te obliga incluso a trabajar el abdomen. Esta chica es un entrenamiento muy global, muy funcional. Está trabajando piernas, pero también está trabajando de manera concentrada bastante musculatura, no solo la de los glúteos. Perfecto. Bueno, pues cada tarde aquí en Viva Gym disfruta de lo mejor con Maida, que es fitness manager, con Roberto, club manager, y con un conjunto de profesionales maravillosos porque habéis tardado nueve meses en tener una plantilla maravillosa. Bueno, desde el primer día hemos estado luchando por eso y la verdad es que nuestro equipo es fantástico y bastante polivalente. No hay cosa que tú le preguntes que no sepan resolverte. Ya lo sabes, en Viva Gym puedes encontrarlo mejor. De momento, mi jazz se me está antojando esto. VivaGym.es, toda la información para ponerte en forma en los remedios. Sevilla. VivaGym.es. 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 VivaGym.es.